Sal de mi ventana, vuela tu ritmo por fin No soy quien necesitas, yo no soy para ti Dices buscar a alguien que sea fuerte en cada ocasión Que te cuide y defienda, tengas tu razón o no Que te abra cada puerta, pero no, yo no soy ese Nena, no, yo no soy ese, no soy lo que estás buscando Ven y baja con cuidado desde este mi balcón No soy lo que tú quieres, seré tu decepción Dices buscar a alguien que prometa no marchar Que por ti cierre los ojos y también su corazón Alguien que se muera por tu amor, yo no soy ese Nena, no, yo no soy ese, no soy lo que estás buscando Disuélvete en la noche, todo es piedra en su interior Aquí nada ha cambiado, yo no estoy solo, no Dices buscar a alguien que te recoja al caer Que te traiga siempre flores, siempre a tu disposición El amor de tu vida, pero no, yo no soy ese Nena, no, yo no soy ese, no soy lo que estás buscando Nena, no soy ese, no soy ese, no soy ese, no soy ese